¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Destiny 2 y en esta ocasión seguimos aquí en el asalto de Ocaso, en este caso en la modalidad de Prestigio, y parece ser que hay un pequeño bug que nos impide pasar de esta zona, ¿vale? Cada vez que lo vayáis a completar, siempre que vayáis a pasar a la siguiente zona, no os dejará porque no salen los enemigos. Entonces, hay un nuevo método para poder desbuggear este asalto de Ocaso, ¿vale? Que está en este caso en Prestigio, es como lo estábamos pasando porque es de la única manera que sale el bug, o sea, de la otra manera, haciéndolo en normal, no pasa este bug que estamos teniendo en este momento, ¿vale? Veis, llegaríamos aquí a esta zona y ¿qué pasa? Que los portales no nos aparecen ni siquiera los enemigos. Entonces, aunque volvamos para atrás o lo que sea, no va a aparecer y hemos llegado hasta incluso que se consuma el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer sería lo siguiente, empezaríamos el asalto de Ocaso, llegaríamos aquí a esta zona, habríamos completado y habríamos limpiado todo. Un jugador se quedaría aquí, que en este caso voy a ser yo, y los dos compañeros continuarán hasta la siguiente zona que es por donde habéis visto que salen los portales. Una vez que ellos lleguen allí, hará el cambio de zona y justo hablará el espectro. ¿Vale? Veis, justo aquí es donde habla, en este caso, Felsay. Entonces, nosotros tendríamos que coger ya el colibrí, los compañeros ya tendrían que venir con nosotros y vendríamos con el colibrí hasta el principio. ¿Vale? Ahora os voy a poner el camino para que veáis justo todo el recorrido que es el que hay que hacer para que el bug, o sea, para que se llegue a desbuguear esta zona. ¿Vale? Para que no siga estando el mismo bug que tenemos hasta ahora. Entonces, vendríamos ahora aquí con el colibrí, seguiríamos avanzando y una vez que ya lleguemos hasta la parte final, que sería la primera, bueno, hasta la zona inicial, que sería la primera zona. ¿Vale? A partir de aquí continúa como la segunda. Es muy importante que lleguéis al punto exacto donde voy a llegar yo, porque hay veces que no te lo puede contar, entonces es preferible que os quedéis detrás de esta piedra. ¿Veis? Aquí llega el compañero y bueno, el otro compañero se nos había quedado un poco rezagado, así que ahora en un rato lo tendremos con nosotros. Vale, ya estaríamos aquí y a partir de ahora los tres volveríamos otra vez por el mismo camino. Lo volveríamos a hacer otra vez con el colibrí para ir lo más rápido posible. ¿Veis? Ya estamos a punto de llegar, justo llegamos de aquí al fondo, ¿vale? Y ahora nos va a hacer el cambio de zona. ¿Veis? Justo ahora aquí pone cargando. Entonces eso es que está bien hecho. ¿Vale? Veis que han salido los portales, yo me doy la vuelta para ver si vienen mis compañeros. Vale, y aquí lo tendríamos. ¿Veis? Han salido ya los enemigos, han salido ya los portales, así que ahora ya mismo podríamos hacerlo. Lo suyo es que también aprovechéis, ahora veis que además te quedan tres minutos, o sea que no vamos a conseguir pasar el asalto al final, porque por mucho que coger las anomalías, las últimas anomalías. Entonces lo suyo es que hicieseis lo del bug de la anomalía que pasa constantemente, ¿vale? Que os voy a enseñar justo donde está. ¿Vale? No obstante, os dejaré en la descripción cómo hacerlo para que lo podáis ver más fácilmente, que no es muy complicado, simplemente lo puedo que veáis aquí. Así que nada, sería hacer constantemente esto, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!